Estamos con Doña Nuria en la asociación Ayudando al Friado de Libertad, oficinas centrales. Estamos haciendo entrega a las personas dejadas de la asociación de útiles escolares y un alimento. Espero que sea el provecho para que nos ayude. Que nos ayude. Y en el momento en que nos pasa alguna cosa, que estemos a nuestro alcance, podrás contar con nosotros. Muchísimas bendiciones. Que Dios me la repare un montón. A cual la vida. Muchas gracias.